Hoy todo el mundo habla de la pandemia, sin embargo, en pocos días todos hablaremos de los impactos económicos. Es momento de reflexionar, de reinventarse, de invertir en ti, de leer mucho, estudiar. Hay que aprovechar las oportunidades que se están generando. Soy Dani Pérez, cofundador y senior trader de MDC Trading Academy, una firma que provee educación de inversión y trading en los mercados financieros. También proveemos capital a los mejores traders para que operen con nosotros en MDC Capital. En un escenario real y optimista, el coronavirus puede durar hasta julio y agosto, pero esas son estimaciones porque puede ser antes o después. Lo cierto es que hoy todos hablan de la cuarentena, pero los impactos económicos serán tan fuertes que debemos estar preparados. Hay que tener plan A, plan B y plan C. Es obvio que primero está la salud de todos, pero una mala economía también tiene un impacto fuerte en la salud de absolutamente todos, pero sobre todo en la mental. Por eso a mí sí me preocupa la economía. Así que es hora de reinventarse y sacar lo mejor de nosotros. Hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos. Por ejemplo, las solicitudes de desempleo saltan al máximo de dos años y medio en los Estados Unidos. Hay fábricas suspendiendo completamente sus operaciones. La mayoría de las industrias están afectadas. Países han decretado toque de queda. El comercio reducido prácticamente a cero. Todo ese efecto todavía no se está viendo. A diferencia de esta crisis actual versus la crisis financiera del año 2008-2009, esto está afectando primero a las empresas productivas más que a la banca. Debemos esperar la temporada de los resultados del primer trimestre del año 2020, donde veremos con seguridad resultados desastrosos para las empresas. Todo esto será a partir de abril de 2020. Y numerosos planes económicos, paquetes de estímulos desde los diferentes bancos centrales sin que tengan un impacto en la bolsa de valores. La Reserva Federal inyectando liquidez, comprando cosas que nunca había comprado ni siquiera en la crisis financiera anterior. Como por ejemplo ahorita comprando bonos o deudas municipales. Está jugando todas sus piezas tratando de estabilizar las cosas. Recuerda que la Reserva Federal ya había anunciado previamente un régimen de compra de activos por un valor de 700 mil millones de dólares, que involucra 500 mil millones de dólares en compras de bonos del tesoro y el resto en valores y hipotecas. Aunque ahorita está prohibido, ¿será que la Reserva Federal podrá comprar deuda privada? Es decir, de empresas. Yo creo que eso lo vamos a ver próximamente. No sabemos cuánto tiempo puede durar esto y el mundo occidental está detenido. Por ejemplo, también a diferencia de la crisis 2008-2009, nuestros países latinoamericanos no están tan preparados. De hecho, muchos de ellos ya habían tomado ajustes a la baja de la previsión del crecimiento antes del COVID-19. Atención, señores. Para mí, hay que tomar medidas en conjunto. Se necesita una coordinación internacional importante. Un organismo de hecho supranacional que coordine todo y gire instrucciones que deban ser acatadas por todos los países. Para mí, insisto, esto es fundamental si queremos salir rápido de esta crisis. Un buen ejemplo de esto que acabo de decir es lo que pasó este viernes, donde Estados Unidos, México y Canadá firmaron un acuerdo interesante entre sus fronteras. Algo que hay que esperar y que necesitamos urgentemente es una vacuna que frene esta pandemia, que no se produzcan nuevos brotes cuando todo esté medianamente controlado y sobre todo que no haya mutaciones del virus que desencadenen una nueva crisis. Esto tomó a todo el mundo por sorpresa y el coronavirus ha sido un detonante muy poderoso de nuestras carencias. Esperemos que también lo sea sobre nuestras virtudes. Por ahora, el miedo es el que reina. Documentense bien sobre todo lo que estamos viviendo. Aprovechen de leer mucho. Por cierto, en mi cuenta de Instagram, arroba daniperestrader, publicó unas recomendaciones de libros interesantísimas. Un consejo al momento de documentarse es que consulten fuentes oficiales para no ser multiplicadores de informaciones erróneas. Tenemos que ser muy responsables sobre ello. Esta semana pasada tuvimos la peor semana en la bolsa de valores de los Estados Unidos desde la crisis financiera 2008-2009. Veamos mis escenarios en los mercados financieros para la siguiente semana porque yo espero otro fuerte coletazo bajista en la bolsa de valores. Empecemos, si te parece, por el futuro del Imini y del SP500, que hay cosas muy interesantes. Hemos caído en un mes, 1.150 puntos. Increíble. Es más, si comparamos estos movimientos con todo lo que ha pasado en estos 10 años, no hay forma o no hay movimiento similar. Miren aquí desde el 2011. Y miren cómo el mercado ha subido de manera importante. Obviamente ya a partir del 2018 se veía el pánico donde el mercado bajaba con fuerza, subía con fuerza. No había decisión y aquí el mercado ya toma. Y llegamos a niveles de prácticamente principios del año 2017. Interesante. Es decir, estamos prácticamente donde el presidente Trump tomó el poder. Ya perdimos todo lo que había ganado. Impresionante. Ahora, si vemos una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta de varias cosas. Esta semana estuvo consolidando o oscilando entre áreas claramente marcadas que, por cierto, ya les había dado todos esos precios objetivos. Les había dicho que el mercado podía llegar incluso a 2.333. Recordemos que estábamos alrededor de los 2.689. Y les comenté que uno de los precios objetivos iba a ser 2.333. Llegamos sin problemas. Prácticamente el día miércoles llegamos sin problemas. Pero la caída fuerte fue el día lunes con una volatilidad, un hold. Es decir, pararon la bolsa en dos límites. Así que, digamos de alguna forma, mi expectativa todavía sigue siendo bajista y espero otro coletazo fuerte de manera importante. Ahora, ¿cuáles van a ser mi primera expectativa? Primero, si se va, digamos, de forma bajista, mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia importante bajista, es muy probable que el mercado pueda llegar a 2.190, 2.150, 2.083 e incluso 2.000. Si el mercado logra sobrepasar la barrera de los 2.000, es muy probable que lleguemos, obviamente, a 1.982 y tengo por allá abajo un precio de 1.793. Increíble que yo les esté mencionando esto un mes después que tuvimos en 3.400. Ahora, si el mercado logra pasar de forma alcista, es muy probable que podamos llegar alrededor de 2.530. Y si paso a 2.530, pudiéramos estar llegando alrededor de los 2.638 y los 2.724. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el coronavirus, toda la crisis que se está dando, apenas está, lamentablemente, comenzando. Si vemos ahora el Nasdaq, que estamos en el NQ, vemos que el mercado llegó justo a ese precio objetivo que yo les había comentado y ahí frena directamente. Estamos hablando que llegó alrededor de los 7.000 y de ahí frenó. Fijen esa caída tan monstruosa. Ahora, si el mercado sigue cayendo, pudiera llegar a los 6.339, y a los 5.897. Así que ténganlo presente porque este instrumento se está moviendo muchísimo y rápido. Ahora, si vemos una gráfica un poquito más detallada, también nos damos cuenta que es una especie de oscilación entre dos áreas claramente establecidas y aquí abajo tenemos también los precios objetivos de manera clara. Insisto, mientras estemos por debajo de esta línea de tendencia, para mí, mi expectativa sigue siendo completamente bajista. En el caso del VIX, que es el índice que mide la volatilidad, estos tres últimos días hemos bajado considerablemente la volatilidad. Pasamos de llegar a 85 y ahora estamos en 64. Son rangos bastante operables. Si lo vemos aquí en la gráfica, fíjense como el VIX, al llegar a esa zona donde yo esperaba un fuerte movimiento, lo hace, llegamos a estar en 84, 85, impresionante, y ahora estamos alrededor de 64 y 66. Así que tengan en cuenta que aquí es muy probable que nos quedemos en ese rango, entre 85 y 60, nos podemos quedar un buen tiempo. En el caso del WTI, del petróleo, llegamos esta semana al precio de 26. De hecho, tocamos los 20. Yo recuerdo cuando estábamos aquí alrededor de agosto, septiembre del año 2018, cuando estábamos en 80, 82. Yo les decía a ustedes que el petróleo, para mí, la expectativa era bajista y ahí íbamos a llegar a los 26 en el corto y mediano plazo. Esta semana pasada se cumplió. Así que es interesante porque el petróleo en este momento, además el detonante de la crisis del coronavirus, insisto, para mí es simplemente un detonante de todo lo que venía, lo que hizo fue acelerarlo de manera exponencial, hace que el petróleo no solamente esté en caída libre, sino que se sumen ciertos factores que son importantes. De todos modos, el final de esta semana tuvo un impacto positivo entre tantas caídas, ya que los Estados Unidos tuvo un recorte en la producción y el involucramiento del presidente Trump en un momento apropiado. Mientras tanto, el Departamento de Energía de los Estados Unidos también dijo el jueves que compraría 30 millones de barriles de petróleo estadounidense para así ser entregados entre mayo y junio. Esto me parece importante y me parece una movida bastante estratégica, comprando barato. Eso me parece interesantísimo. Ahora, una cosa importante es que el petróleo entonces en este momento está alrededor de los 23 y para mí el próximo precio objetivo, porque mi expectativa sigue siendo bajista, es alrededor de 15 dólares. Para mí ese puede ser el precio donde pueda llegar el petróleo muy rápido. Así que debemos tenerlo presente y para mí se activa todo lo que voy a hacer y todo mi operativo. En el caso del oro, el mercado bajó importante, bajó de manera impresionante, rompió algunos soportes que tenía, sin embargo sigue estando en esa área donde para mí todavía sigue teniendo expectativa alcista desde el punto de vista técnico. En este momento ya está en los 1500, así que para mí, insisto, puede seguir subiendo a lo mejor desde aquí, pero si pasa el precio de los 1423, es muy probable entonces que sí tengamos un escenario bajista muy importante. Así que esta semana coincidimos con dos precios objetivos que le había compartido la semana pasada. Así que para mí, aquí, estoy dejándote los precios objetivos aquí abajo para que los veas, porque para mí en este momento el oro puede tener un arranque alcista de manera importante. Vamos a ver qué pasa. Ese es mi primer escenario. En el caso del Bitcoin, se está comportando según lo provisto en esta crisis, con unos niveles de volatilidad muy altos. Recordemos que es la primera crisis financiera que vive y es por eso que su comportamiento es poco anticipado. Fíjense que tuvo esta semana un movimiento bajista impresionante y al giro, o sea, se giró el jueves de manera importante hacia arriba y eso ha sido sorprendente porque no ha estado acompañado de tanto volumen. Así que en este momento para mí, el Bitcoin sigue estando en una zona de incertidumbre. Puede ser que de aquí baje de manera importante hasta los 2500 o simplemente siga subiendo hasta los 7592. Recordemos que el Bitcoin tiene un límite de emisión, no se puede emitir una gran cantidad de números de Bitcoin, sino que tiene un tope, tiene un techo. Y eso puede estarle jugando un poco a su favor, sobre todo por la cantidad de medidas que están tomando el resto de los bancos centrales. Las noticias importantes que tendremos esta semana, obviamente todo lo que tiene que ver con el coronavirus, el avance del coronavirus y a ver si se encuentra alguna vacuna importante. El presidente Trump la semana pasada todos los días estuvo hablando, todos los días tuvo rueda de prensa, algo que yo considero que es algo positivo porque hay altísima comunicación y eso me parece interesante. Recordemos que el presidente Trump le está explotando todo esto en la cara. El presidente Trump, que ha sido un presidente supermediático y que ha utilizado las redes sociales, pues las redes sociales aquí yo creo que también le han jugado en contra, digamos no solo al presidente Trump, sino también al mundo, porque las noticias se esparcen absolutamente rápido y no siempre se domina la información o no siempre se esparce la información que realmente es la verdad. Así que eso es importante. Vamos a ver qué va a pasar entonces la semana que viene con respecto a eso. Ahora, desde el punto de vista de datos económicos, el lunes no se va a emitir ningún dato. El martes está el Manufacturing PMI, que es un indicador importante y una medida importante de cómo está la economía. Ok, eso es interesantísimo. También al parecer se van a reunir todo lo que tiene que ver con el G20, aún es tentativo. El jueves hay un dato brutalmente importante antes de la operativa que tiene que ver con el empleo. Ok, que son digamos un dato que va a ser, va a medir qué es lo que está haciendo en este momento la economía y cómo empieza a impactar toda esta crisis al tema del empleo, que ha sido uno de los bastiones del presidente Trump. Así que eso ténganlo muy en cuenta y el viernes todo lo que tiene que ver con los gastos personales también es algo muy importante. Así que es una semana que no tiene tantas noticias desde el punto de vista económico, pero las que tiene son importantes además sumado con todo el tema del coronavirus. Algunos senadores de los Estados Unidos, del Partido Republicano y del Partido Demócrata vendieron acciones en la bolsa de valores entre enero y febrero de este año 2020. Eso fue antes de la caída tan impresionante del mercado. ¿Será que manejaban alguna información confidencial? Al parecer estos senadores tienen algo en común y es que asistieron a una sesión confidencial sobre el coronavirus el pasado mes de enero y luego vendieron cientos de miles de millones de dólares justo después de esa participación. Incluso estuvieron vendiendo acciones de compañías, de sectores que se han visto altísimamente afectados por toda la pandemia, como por ejemplo el sector hotelero. En este momento hay serios cuestionamientos si los senadores violaron o no la ley Stock. Esta ley simplemente prohíbe a los miembros del Congreso a realizar operaciones financieras, es decir, operar en la bolsa basada en información que no es pública. Recordemos que esta ley fue promulgada con el respaldo del presidente Obama luego de la crisis financiera 2008-2009 y su espíritu es convertir el uso de la información privilegiada por los miembros del Congreso y también de otros EPA públicos. Los senadores se defendieron de este hecho, niegan haber hecho algo malo, alegando entre otras cosas que muchas veces no controlan, no toman decisiones o no poseen conocimiento del manejo de su portafolio y que para eso tienen los múltiplos expertos que hacen los movimientos sin su conocimiento. Mi intención con este video es compartir con ustedes, no es decir si los senadores son culpables o no. Eso lo determinará la entidad correspondiente. Lo curioso de las noticias es que no nos debe extrañar que este tipo de operaciones y de acciones se vean en estos tiempos de crisis. Esto es algo frecuente y sin importar el país. Siempre se trata de regular, pero es prácticamente imposible de controlar. De hecho, no solamente pasa en el sector gobierno, también pasa en las empresas y yo lo viví. My friend, comparte este Trading View con ese amigo trader que tiene que ver esta información y que sientes que le aporta muchísimo valor. Así que espero que tengas una buena semana de trading y nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!